Música Nosotros aquí estamos prestandonos al margen de lo que es el proceso constituyente, la institucionalidad y también desde la memoria y la resistencia a 48 años del golpe fascista reivindicando desde los caídos la lucha y el legado histórico por lo que ellos murieron Aquí en este espacio también la idea es politizarlo, dar un espacio para la solidaridad popular La solidaridad que nosotros reivindicamos es la que está al margen de las vías institucionales que se van solo desde las migajas Nosotros aquí intentamos ayudar a los pobladores, a los presos y también a los animalitos callejeros por eso es que estamos haciendo acopios para los pobladores, para los presos y para los animalitos La única solidaridad que podemos levantar es la que levantamos desde aquí desde los pobladores, desde la autogestión, desde la horizontalidad Esa es la idea de tomarse este espacio Y traemos aquí música igual que compañeros comprometidos con la causa vienen a realizar que son compañeros que vienen de hartos barrios Hay gente acá que viene del bosque, de otras poblaciones y la idea es empezar a compartir y unificar los territorios La recuperación territorial es lo único que nos va a permitir avanzar y organizar en cuanto a la articular organización autónoma al margen de los partidos, al margen de las instituciones, al margen del Estado Así que el llamado es a seguir cuidando el espacio a través de mantenerlo limpio, a colaborar con los acopios Baila la cumbia, la cumbia de la olla Muele el añito y pica la cebolla Baila la cumbia, la cumbia de la olla Aquí en la pobla Suena, resuena el chamarón Tumba que tumba, sonido campeón Aguante mi gente, démosle color Sabemos de lucha, sabemos de sudor De la carne son la revolución La revolución, la revolución Fuego mucho, fuego mucho Hoy, 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 hoy Por la delci La contra la policía ¡Vin! ¡Va! 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 Remacho la chaqueta Me paro el moicano Me pongo la capucha Salgo a quemar Las barritas más Ya sorprendí las barras Fuerzas policiales Poder enfrentar ¡Va! 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 A 48 años del golpe fascista y a casi dos años de la revolta popular de octubre nos mantenemos firmes contra el olvido y contra el oportunismo constituyente y electoral que se presentan como las alternativas de cambio y avance del pueblo. El 18 de octubre del 2019 el pueblo se ve a las calles con una radicalidad no vista desde la resistencia contra la dictadura con demandas que iban más y hay reformas o migajas y con un claro rechazo hacia toda la institucionalidad y los partidos. La lucha finalmente capitalizada y frenada por las urnas y los pactos que encima de los asesinados y los procesos políticos muestra el proceso por una nueva constitución y la convención constituyente como los grandes logros de la movilización social. Mientras los salones constituyentes del orden democrático burgués se discuten las nuevas leyes represivas y el pueblo y en las cúpulas partidistas se vive la disputa por el sillón presidencial continúa disparándose el costo de la vida. A los mejores supuestos curiosos y sus piletas de enamorados de infierno nos van a desumir al cerro solo por subir y mirar su casita desde lo alto orgulloso de vivir por allá lejos. Patamos de el presidente patamos del espionario ¡aie estar! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!